Bueno amigos, he creado este lindo diseño para todos ustedes mis queridos suscriptores, me he esforzado bastante, ya llevo varias horas aquí haciendo ese diseño para todos ustedes. Yo creo que ha quedado bacano, yo creo que ha quedado bacano, así que no te quite aquí del video para que veas como lo realizamos, ok? Dios te bendiga y vamos a ver este video de una. Gracias por ver el video. 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 Dios me los bendiga. Gracias por ver el video.